Continuando con el tiempo del viento, el Señor nos invita en este día a no perder ninguna oportunidad, a estar siempre atento porque en cada momento Él se presenta a nosotros, Él viene a nosotros para mostrarnos el camino de la salvación. Si quieres saber cómo podemos estar atentos, cómo podemos siempre preocuparnos o mirar la presencia del Señor, por favor, acompáñame en esta reflexión. Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Delante de la pregunta de los discípulos que preguntaron a Jesús, Jesús, que los escribas y fariseos dijeron que el profeta Elías tenía que volver, Jesús les recuerda que el profeta Elías ya volvió, no el profeta Elías volvió, pero que Dios envió a otra persona a preparar este momento, a que ellos pudiesen estar atentos para percibir la presencia del Salvador y del Mesías, y ellos desperdiciaron este momento. Ellos no estuvieron atentos, así como nosotros también muchas veces desperdiciamos las oportunidades que el Señor nos concede, así como nosotros también a veces nos preocupamos demasiado con las cosas de este mundo, y así perdemos la oportunidad de encontrarnos con el Señor. Hermanos y hermanas, el Señor se manifiesta en cada momento de nuestra vida, en cada acontecimiento. Por eso no perdamos esta oportunidad, estemos atentos a la presencia del Señor, vivamos verdaderamente nuestra vida como un constante encontrarse con el Señor. El tiempo de adiviento es tiempo para esto, es tiempo para aprovechar estas oportunidades, es tiempo para abrir nuestros ojos, es tiempo para contemplar a Jesús que viene a nosotros. A veces viene escondido, a veces se presenta de forma que nosotros no nos damos cuenta, por eso que Jesús nos habla de que es importante estar atentos. Si no puede pasar lo mismo que pasó con los escribas y fariseos, que delante de la presencia del Mesías, o de la presencia de aquel que vino preparar la venida del Salvador, nosotros no estemos atentos y desperdiciemos esta oportunidad. Estamos ya adelantándonos en este tiempo de adiviento y no podemos perder ninguna oportunidad. Que la palabra de Dios, que las oportunidades que Dios nos concede cada día, nos ayuden también a nosotros a vivir siempre, en la presencia del Señor, y a no desperdiciar ningún momento de su venida a nosotros. Yo soy el Padre Valentín y que el Señor les bendiga.